Amigos y amigas, hoy el diputado Fernández Noroña llama a votar por Morena en los estados que Morena vaya solo. A él lo que le interesa es que no se pierda la Cámara de Diputados. Así lo dijo en este video. Además, le manda un mensaje a los zampones García Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles. Vamos a ir al video, amigos y amigas. El resultado. Ahora bien, qué bueno que me acuerdo. Hoy, ahí en el pueblo de San Lorenzo, se acercó una mujer muy convencida, muy comprometida, preocupada del fraude. Mucha gente está preocupada del fraude. Que si la tinta se borra, que si Claudio X González tiene el PREP a través de empleados, que el INES Culebra, que el algoritmo, todo. Y yo les digo que la mejor defensa contra el fraude es la que se hizo en 2018. ¿Cuál fue? Una amplísima participación que derrote al fraude. Porque en 2018 hubo fraude. No me voy a cansar de decírselos. Lo hubo en 88 contra Cuauhtémoc Cárdenas, que impusieron a Carlos Salinas. Lo hubo en 2006. Dolorosísimo. Ahí está documentado en el libro Así lo viví de Luis Carlos Ugalde, que fue el presidente del IFE. Y él reconoce ahí el fraude y que ganó López Obrador. Fíjense lo que estoy diciendo. En el libro Así lo viví, si lo leen con atención, no dice. No es tan imbécil Luis Carlos Ugalde para poner. Hicimos fraude y ganó López Obrador. O sea, no dice así. Pero ahí está. Si lo leen con atención, ahí está el reconocimiento al triunfo de López Obrador y al fraude. Ahí está. En su necesidad de defenderse, soltó la sopa. Y ahí dice claramente lo que le estoy diciendo. En 2012 volvieron a hacer fraude en favor de Peña. Parecía que no había manera. Fíjense. Tan parecía que no había manera. Que el PRD, que se la jugó con López Obrador en 2000 para el DF, 2006 y 2012, en 2018 se fue con la derecha, con Anaya, pensando que una alianza PAN-PRD iba a lograr derrotar al PRI. Hoy van juntos, PRI-PAN-PRD, pero en 2018 se decían adversarios. El PRD se ha vuelto una facha y están apoyando a la derecha. Se fueron desde 2018. Perdidos están. Perdidos. Pues en 2018 les ganamos. Era el mismo INE. Era el mismo Consejo del PREP. Empleados de Claudio X. Vino la OEA. O sea, presidencial. Hicieron lo mismo y los derrotó el pueblo con su enorme poder, ejerciendo el voto. Le toca al pueblo el 6 de junio parar en seco a la derecha, con su voto. No hay fraude que pueda con la enorme participación popular. A ver, ¿ustedes creen que en Bolivia la señora Añez, que le impuso el ejército, la OEA, el gobierno de Estados Unidos, que tiraron al presidente Evo Morales y quisieron asesinarlo? ¿Ustedes creen que no hicieron fraude? ¿Que no hicieron todo para quedarse en el gobierno? Perdieron por la poderosísima participación del pueblo de Bolivia, que después de un golpe de Estado, que durante un año sostenidos por la pandemia, que más la gente se manifestaba y los madreaban y los reprimían y asesinaban y todo, terrible. Y luego con la emergencia sanitaria peor, y un año después, con el voto, la gente tira, tira un gobierno militar, de facto. Añez no era militar, pero la tenían ahí de adorno los militares. De adorno. Puede ser hombre o mujer, es igual. O sea, de adorno en el sentido que no era quien verdaderamente gobernaba. Estaban gobernando los militares y los poderosos económicamente de Bolivia. Y el pueblo de Bolivia, ande, cabrón. El pueblo de Brasil va a hacer que regrese Lula a la presidencia. El pueblo de Argentina derrotó a Macri y a la derecha. Por supuesto que hacen chingaderas, como en México. Como las están haciendo. Pues claro que andan comprando el voto. Claro que los gobernadores del PRI y el PAN andan haciendo chingaderas. Bueno, hoy Mario Delgado, toda mi solidaridad, qué bueno que me acordé. Hoy Mario Delgado en Tamaulipas lo detienen, hace el vehículo, lo bajan personas armadas apuntándole. Que el ampón de cabeza de huevo sigue libre. Están haciendo chingaderas. Silvano Aureoles amenazando al candidato a gobernador. A candidatas y candidatos del movimiento. Desesperado, hecho un ampón, un gánster. Pues les vamos a ganar con el voto de la gente. Tenemos que dejarnos de especulaciones. Abasalladoramente. Por nocaut. Es que ganarles por nocaut. Para que no puedan ni meter las manos. No puede el árbitro, le haces la cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, cuatro, tres. Y sigue ahí tirado el mamón. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Y no se para. Tirado, noqueado. Pues tiene que llegar a huevo a diez. No puede seguir. Le empieza el respetable a decir. Árbitro vendido, ¿qué te pasa? Cabrón, ya llegaste a nueve. Sigue diez, ya nocaut, se acabó. Bueno, sí, sí, sí. Está bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nocaut, se acabó. Pues claro. No tiene manera, aunque lo quiera levantar, cabrón. No, no hay forma. Si es nocaut, es nocaut. Ya no hay que, por decisión dividida, ganó el que está tirado en el piso. Pues no puede. Hay cosas que no se pueden, por más que quisieran. Y una de ellas es que si es avasallador el triunfo, como fue en dos mil dieciocho, ni juntos pudieron. A ver, van juntos ahora, pues ni juntos podían en dos mil dieciocho. Cabrones, cuéntenle. Todos juntos, Morena, PT por un lado y PES y por el otro. PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Todos juntos. No tuvieron más del 47% de los votos. Todos juntos. Nosotros tuvimos el 53%. Contundente. Nocaut. No puede. ¿Por qué la tarde del primero de julio de dos mil dieciocho me salió a decir, reconozco que ganó López Obrador? ¿Por qué es muy buena persona? ¿Por qué fue madriza? ¿Por qué Anaya, con todo lo miserable que es, tuvo que salir a decir, ganó López Obrador? Pues porque no podía decir otra cosa. Estaban saliendo los resultados de los gobiernos de los estados. Habíamos ganado todos los que estaban en disputa. Casi todos. Fue avasallador. Y ellos creen que con toda la intriga, el griterío, la tergiversación que hacen, van a poder cambiar las cosas. Hay memes terribles. Leí uno que dice, si tú, si quieres a alguien que aguante todo, vete con un hombre o una mujer que vote por el PRI. Aguanta maltrato, aguanta atropello, aguanta robo, aguanta y con una pinche despensita se vuelve a contentar. No, 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 está cabrón, hombre. La gente está, están perdidos el PRI y el Paz y creen que, se creen muy listos. Se creen tan listos que acaban siendo tontos porque no están viendo. si no están viendo, pero quieren confundirse, agarran un clavo ardiendo, buscan cómo tratar de darle la vuelta. Van a decir que le hicimos fraude. Eso van a decir. No tienen vergüenza. Les vamos a ganar. Bien. Bien. Voten como les dé la gana y les sigo pidiendo que en los 117 distritos donde Morena va solo, voten por Morena para que ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados. No seré yo quien no ayude al contrario. Para mí es importantísimo que tengamos mayoría en la Cámara de Diputados. Aunque la fracción del PT fuéramos un puñadito. No tengo problema. Porque no, o sea, porque yo soy del movimiento, pero no solo eso. Aunque estuviera archi recontrafiliado al PT, mi comportamiento sería exactamente el mismo. Porque no me mueve un interés partidario. Me mueve el interés de la patria. O sea, lo demás es doy menos. No, me parece que voy a estar yo ahí bobeando. Ay, cabrón, ya van 40 minutos. Mi solidaridad con Mario Delgado frente a la agresión del gobierno de Tamaulipas. Cobarde, miserable. yo creo que el domingo lo veré ahí en Michoacán. Yo creo que ahí va a estar. Es un cierre muy importante. Guerrero y Michoacán se han convertido en banderas centrales por la chingadera que hizo el INE. y se les va a ganar. Se les va a ganar con Evelyn Salgado Pineda en Guerrero y se les va a ganar con Ramírez Bedoya en Alfredo en Michoacán. Se les va a ganar. Amigos y amigas, me despido de esta información. Ya sabes, si te gustó, suscríbete a este canal. Además, comparte la información que es muy importante que el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente López Obrador con la Cuarta Transformación. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.